Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco de los hackers y de qué podemos aprender de los hackers en términos de educación de qué se trata todo esto que hacen y qué podemos extraer, qué podemos sacar de lo que hace esta gente para aprovechar tanto nuestra vida cotidiana como los entornos educativos vamos a comenzar entonces mencionando un poco el significado de esto, de esta palabra de la que se habla tanto en los medios de comunicación, en un montón de lugares y lo cierto es que no en todos lados hablan correctamente y dicen la palabra con el significado correcto, de hecho existe mucho marketing y mucha prensa alrededor de la palabra hacker incluso hasta como demonizando la palabra y lo cierto es que es muy difícil detectar cuando es correcto pero lo que sé, seguro seguro, es que es lo que no es un hacker un hacker por ejemplo no es un programador, mucha gente cree que es un programador un hacker un hacker mucha gente cree que es un profesional de la seguridad informática tampoco es exclusivamente, aunque obviamente puede serlo tampoco es una persona a la que se le ocurrió algo divertido, algo ingenioso, que cambió algo interesante de ninguna manera es una persona que comete delitos usando la tecnología por ejemplo de hecho eso no es un hacker, es un delincuente por lo tanto tenemos como una idea formada de lo que es esta profesión en algún punto porque también es una forma de trabajo para mucha gente tenemos algunas ideas creadas que no son tan así y quiero contarles un poco hoy de que se trata realmente la mentalidad del hacker y como podemos aprovecharla vieron este juego de los puntos de vista que hay dando vueltas hoy en día a mi me gusta mucho hacer un juego de los puntos de vista por lo tanto les puedo contar un poco en general que es lo que cree el periodismo por ejemplo, esto pasó es una noticia que pasó hace un tiempo donde mostraban por todos lados que habían detenido a un super hacker de 19 años que había robado no se cuantos miles de pesos y esto salió por los noticieros en Argentina y salió, se replicó en un montón de medios de Latinoamérica y en realidad los periodistas tienen esta idea de que el hacker lo asocian a la delincuencia informática como decíamos antes de lo que no era bueno, mucha gente lo asocia a esto pero también en muchos casos la gente aprendió lo que era un hacker por la televisión y también por los medios de comunicación había una serie en el año 2000 que se llamaba El Hacker 2001 en el año 2000, 2001 se llamaba El Hacker 2001 que estaba protagonizado por un actor argentino que hacía un papel así como muy misterioso y eso también la gente lo asoció a la actitud hacker y después estos dos símbolos que están acá que son los símbolos de dos grupos conocidos como grupos hackers como Anonymous o LULSEC que son los que empezaron a realizar ataques anónimos a entidades gubernamentales y financieras en base a ideas políticas o ideas o ideologías en general esto se le empezó a llamar ciberactivismo o hacktivismo como mezcla de hackers con activistas ¿bien? entonces de alguna manera la gente se fue haciendo una idea de que el hacker también era estas cosas pero por otro lado la gente de... imagínense Hollywood las películas de ciencia ficción las películas que vemos normalmente en el cine Hollywood nos trajo una idea de los hackers también por medio de algunas películas como por ejemplo la película Matrix o la película Hackers misma o Swordfish o la película The Net con Sandra Bullock o la película War Games que es muy vieja estas ideas que tiene Hollywood sobre los hackers también nos dieron una idea como de romanticismo en parte como de la cosa del saber hacer cosas extrañas que otras personas no saben y con eso poder conseguir ciertos objetivos entonces también un poco la gente tiene esa idea tomó esa idea de lo que Hollywood nos dijo que eran los hackers por otro lado yo siempre digo que mis colegas trabajo en seguridad informática y trabajo mucho con gente relacionada con el hacking y con los hackers y mis colegas en parte creen que trabajan en la NASA porque creen que conocen ciertas cosas y saben, no sé, trabajar con sistemas y cosas por el estilo entonces se imaginan que están en una estación espacial internacional o en un centro de comando y control de la NASA o de algo que maneja cohetes esto como un poco el tema del ego de las personas que pueden manejar un montón de estas cosas entonces imagínense que, claro, creen que hacen cosas mucho más interesantes de las que realmente hacen por otro lado también tenemos lo que quizás la gente que está más allegada a nosotros si lo pienso, en mi caso mi familia, por ejemplo que no entiende bien de qué se trata esto del hacking y la seguridad informática entonces mi familia muchas veces cree que arreglo computadoras o que trato de entender los circuitos y me tiro abajo de las máquinas y miro los cables entonces también un poco que como que quede medio devaluado en cuanto a lo que hago porque es difícil de explicar y claro, mi novia piensa que hago algo parecido pero como más un poco más heroico así como que los cables en realidad me queman y tengo toda esa idea de poder de como de superhéroe que bueno, obviamente que va a creer pero, ¿cuál es la realidad? hay una cierta definición un poco más cercana a todo esto que no es tanto lo que la gente cree y lo que todas las personas de los puntos de vista creen sino lo que podemos decir que lo que realmente es de lo que se trata esto hay ciertas personas que acá tenemos una serie de caras de personas que probablemente no les suenen quizás algunas sí quizás Bill Gates les suene o algunas personas como Steve Bosniak o Tim Berners-Lee o el creador de Linux hay muchas personas que son conocidas en el mundo de la tecnología y lo cierto es que estas personas tienen algo en común todas lograron crear algo que cambió en cierta medida su entorno que cambió la forma de hacer las cosas toda esta gente colaboró o contribuyó con la creación o con la modificación de algo que todos terminamos usando de alguna manera u otra y que en realidad su mérito está en haber sido en haber pensado diferente en algún momento en haber creído que podían cambiar alguna cosa que en principio era muy sencilla y por ahí después se terminó transformando en el estándar internacional o en el estándar mundial para esa cosa que estaban trabajando o bueno imagínense que aquí tenemos entre otras cosas creadores de ciertos lenguajes de programación que hoy se utilizan en todo el mundo hace más de 30 años